Hay una isla, muy, muy lejana, con un nombre que nadie sabe pronunciar. Os presento a los alumnos de la Escuela de Idiomas para Animales. Buenos días, chicos. A trabajar. Pink. Monty. Me siento muy afortunado, ¿sabes por qué? Peck. Zapato. Una grátil criatura como yo, cegada por una camisa. Y Salomón. Un liceberg. Cuyas vidas están a punto de ponerse patas arriba. ¿Qué cree usted que es? Ahí va. Es un implodocosaurio. ¿Qué? Ahora, un viejo enemigo. El ciflado de Tibberton asegura haber encontrado una especie desconocida. He encontrado un impi, dice, pero no existe el impi. No es un impi. Vendrá a capturar a impi. Armas, helicóptero. Señor impi, se te acabó el tiempo. A menos que los animales salven la situación. ¿Y a qué han venido? Ha venido a cagar a impi. ¿A cazarme? ¡Estoy volando! Cuando las cosas enloquecen. Cuando se pierde la cabeza. Solo hay una cosa que hacer. ¿Mamá? Protegerle como si fuera de la familia. Rebelión en la isla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!